¿Cómo están? Les llevan a ustedes un saludo cordial. En esta oportunidad les invito a compartir y ver conmigo este video que tiene que ver con el control social. Un video enmarcado en lo que es el derecho autonómico o el derecho municipal. A tiempo de agradecerles profundamente su atención, les invito a compartir y a suscribirse a nuestro canal. Acompáñenme, por favor. El control social de las autonomías. Para comprender el control de las autonomías tenemos que comprender esa estructura que tiene en el nivel gubernamental el Estado boliviano. En ese sentido, simplemente para recordar, Bolivia tiene un nivel central de Estado. Hablamos del Estado plurinacional de Bolivia que va a comprender a un órgano ejecutivo, a un órgano legislativo, a un órgano judicial, a un órgano electoral. En el nivel central del Estado. Asimismo, va a comprender a cuatro niveles de autonomías dentro del Estado boliviano. La autonomía departamental, la autonomía regional, la autonomía indígena originaria campesina y la autonomía municipal. Cada una de estas autonomías, cada uno de estos niveles, tanto central como el nivel autonómico, va a contar con autoridades, con atribuciones, con competencias, con obligaciones en el ámbito administrativo, en el ámbito financiero, en el ámbito legal, técnico y en el ámbito de la propia gestión administrativa. Estos niveles de autonomía cuentan con sus respectivos gobiernos que internamente están conformados, podemos decir, por un órgano legislativo y por un órgano ejecutivo. Un órgano ejecutivo y un órgano legislativo y cada uno de estos órganos, a su vez, también con autoridades, con atribuciones y con competencias definidas en la ley. Y en la constitución política del Estado, por supuesto. Cuando ya hablamos del control social de las autonomías bajo la estructura territorial y bajo la estructura de gobierno nacional y autonómico que tenemos en Bolivia, tendríamos que mencionar que el control social de las autonomías va a estar destinada principalmente a la función ejecutiva y a la función legislativa que va a ir a complementarse con el ejercicio del control social. Este ejercicio del control social no es una función administrativa pública, sino que es una función de evaluación, es una función de seguimiento a la gestión administrativa. Por lo tanto, no podemos confundir para diferenciar entre los órganos de poder con el ejercicio de control social, que no es un ejercicio administrativo de poder, no es un ejercicio administrativo de carácter público, sino que es la función de evaluación y seguimiento de la gestión administrativa de uno de los niveles de gobierno. El control social en Bolivia, tenemos que mencionar de manera rápida, tiene su origen en la extinta ley de participación popular, la ley 1551, que de alguna manera entre las medidas que implementó se encontraba la de los comités de vigilancia, la creación de los comités de vigilancia como instancias de control social. Más tarde ya la Constitución Política del Estado reconoce a la participación y al control social como un verdadero derecho constitucional. Estamos hablando de la Constitución Política del Estado del año 2009. Posteriormente, el 5 de febrero del año 2013 se va a dictar formalmente lo que es la Ley 341, conocida como la Ley de Participación y Control Social. Bajo este marco, tendríamos que preguntarnos y responder después ¿qué es el control social? Bajo los criterios arriba mencionados, tomando en cuenta la Ley 341 de Participación y Control Social, tenemos que decir que el control social es un derecho constitucional mediante el cual todo actor social supervisará y evaluará la ejecución de la gestión estatal el manejo apropiado de los recursos económicos, de los recursos materiales, de los recursos humanos, naturales y la calidad de los servicios públicos y de los servicios básicos para la autoregulación del orden social. El control social tiene por fines fomentar y fortalecer las formas de participación y control social de los sectores sociales o sectores sindicales organizados en juntas vecinales, en naciones, en pueblos indígenas originarios, en pueblos campesinos, en comunidades interculturales, en comunidades afro bolivianas. Se ejerce de manera orgánica, se ejerce de manera comunitaria y de manera circunstancial, de manera amplia y decisoria sobre la gestión pública en todos los niveles de Estado, siendo el control social complementario y consecuencia de aquella. Tenemos que decir que el control social se ejercerá a la gestión territorial y a la gestión funcional en los niveles tanto nacional como en los niveles departamental, municipal, regional e indígena originario. ¿Cómo tenemos el acceso a la participación y al control social? Previamente les invitamos a suscribirse, darle un me gusta a la campanita y acompañarnos en más videos. Nos preguntamos ¿cuál es la forma de acceder a la participación y al control social? El derecho de la participación y control social se efectúa a través del acceso a la información documentada, a través del acceso a la información estadística de todas las entidades públicas, de todas las entidades privadas que administran recursos fiscales o administran recursos naturales. Pero además también este acceso a la participación y al control social procederá a través del acceso a la información formal y oportuna de todos de todos los recursos económicos, de los programas y asistencia de los organismos de la cooperación internacional, entre otros. ¿Quiénes son los actores de la participación y del control social? son actores de la participación y del control social digamos conceptualizados en lo que vemos en pantalla. Se va a considerar como actores de la participación y control social a la sociedad civil organizada sin ningún tipo de discriminación. A la sociedad civil organizada sin ningún tipo de discriminación que sea de sexo de color de edad de orientación sexual de identidad de género de origen de nacionalidad de cultura de idioma de credo de ciudadanía de ideología de filiación política sin ningún tipo de discriminación de carácter filosófico de estado civil de condición económica de condición social de grado de instrucción o de capacidad diferenciada. Es decir, la sociedad organizada la sociedad civil organizada va a ser parte va a ser actora de la participación y del control social y dentro de esta sociedad civil tenemos que diferenciar a tres tipos de actores que están diferenciados en la propia ley de participación y control social. Primero, los actores o el tipo de actor orgánico son aquellos que corresponden a sectores sociales juntas vecinales aquí podemos encontrar juntas sindicales o federaciones sindicales que estén organizados y que sean reconocidos legalmente. Otro tipo de actor es el actor comunitario son aquellos que corresponden a las naciones y pueblos indígena originario campesinos a las comunidades interculturales a las comunidades afro bolivianas que tienen y cuentan con su propia organización. Finalmente tenemos a los actores circunstanciales de la participación y del control social. Estos actores circunstanciales son aquellos que se organizan para un fin determinado y que cuando el objetivo ha sido alcanzado dejan de existir. Por ejemplo la organización de un comité de control o un comité impulsor de un camino carretero de un comité impulsor de la construcción de un determinado puente de un comité impulsor de una determinada obra de un determinado proyecto. A eso se refieren los actores circunstanciales. Derechos de los actores sociales Estos actores sociales de la participación y del control social tienen distintos derechos. Entre ellos podemos mencionar tienen el derecho a ser asistidas y asistidos en la búsqueda de información por las y los servidores públicos de las entidades estatales y las y los empleados de las empresas privadas que prestan servicios básicos o administran recursos fiscales o administran recursos naturales. Ellos tienen la obligación de asistir a estos actores sociales. también también tienen derecho los actores sociales a la participación en la gestión ambiental a la participación en la formulación de planes de políticas de programas de proyectos y en la toma de decisiones en los procesos de planificación en los procesos de seguimiento a la ejecución y evaluación de la gestión pública en todos los niveles. estamos hablando que tienen el derecho de participación en la generación de las políticas públicas en sí. También tienen el derecho a la presentación de iniciativas legislativas u otro tipo de normativa que consideren vital, necesaria para el control social, para la participación efectiva de estas entidades actoras sociales. asimismo también a proponer proyectos normativos y apoyar a los órganos legislativos en la construcción colectiva de las leyes. Por otro lado, los actores de la participación y del control social pueden interponer distintas acciones de carácter constitucional dentro de estos derechos de los actores que estamos viendo pueden interponer esas acciones constitucionales contra todo acto de servidoras, de servidores públicos o de personas naturales o jurídicas públicas o privadas que vulneren o amenacen vulnerar derechos e intereses colectivos de conformidad con el código procesal constitucional. Asimismo también tienen derecho a identificar y denunciar hechos de corrupción, falta de transparencia y negación de acceso a la información ante las autoridades competentes conforme a la constitución política del Estado y a las leyes vigentes. Los actores de la participación y control social y las usuarias y usuarios podrán además acudir ante las instancias competentes y a la Defensoría del Pueblo para presentar denuncias por incumplimiento de normas y regulaciones que afecten la calidad en la prestación de servicios públicos. En fin, como ustedes pueden comprender el control social, la participación ante las entidades de carácter autónoma, ante las entidades de carácter descentralizado y ante las entidades de carácter central es amplio. Todos pueden ejercer ese derecho a la participación y al control social, pero ese ejercicio está determinado por la correspondiente organización de carácter cívica, sindical, comunitaria que pueda otorgarse cada una de las personas y cada uno de los sectores. A tiempo de agradecer me permito presentar la bibliografía así como las imágenes y la música de fondo que nos ha servido y así mismo también pedirle suscribirse a nuestro canal, darle un me gusta para seguir produciendo programas como este. Muchas gracias y hasta pronto.